Hey, ¿qué pasó Camacho? ¿Cómo andan? Hombre, ¿qué va papá? Yo no sé nada de Alianza, no he hablado con nadie. Hombre, ¿y tu jefe que dice que no conoce a nadie? No conoce a nadie. Yo no me metes en eso. Yo voy a esperar hasta los últimos. Dale, dale. Yo necesito un amigo como tú, hermano. En la buena y en la mala. Dale, dale, por ahí te llamo, porque ahí voy a hacer creer una gente que le pedí. Dale. Permiso. A ver. Si usted me mandó a comprar esto y la muchacha me asesoró perfecto y me dijo, esto es lo que usted necesita para las campañas. Recuerda que yo le mencioné que tiene que hacer TikTok, tiene que hacer cosas... Pero este es la para, yo para hacer TikTok y para hacer... Sí, es que... Tú me vas a poner a mier... Cómo no, si los demás también lo están haciendo. Tú me vas a poner a mier... Tú me vas a poner a mier... ¡Upa! Pero Romulo no vas a hacer TikTok y eso yo no vas a hacer TikTok ni nada de eso. Pero usted no, usted tiene que ir a la para. Bueno, vas a tener que asesorarme porque no voy a poner eso. Una pregunta, ¿se cree? Eh... ¿Quién va a sesionar hoy en el pleno? Corina Cano. Corina Cano, de nuevo. Oye, pero los otros no quieren trabajar. Ella es la segunda vicepresidenta y preside casi todas las sesiones. Esto... Póngase en movimiento. Necesito que me hable con la gente en el circuito 8-3, que vamos para encima. Dígale que vamos a activarnos, vamos para la calle, vamos para las reuniones y todo. Y recuerden que siempre el apoyo es bueno. Así que comuníquese y me manda la lista de la gente de los activistas. 8-3, ya saben. Dele, dele, dele. ¡Buenas tardes! ¡Ay, de a la vida! Llegó su activista número uno aquí. Estaba perdida, estaba perdida. Claro, loco, si ahora viene lo que es la campaña y los checheres. La última vez que viniste fue y que no sé qué, que para un entierro te llevan hasta una vaina. Ah, pero te vas a poner a traer remembranza aquí. No, no, no. Tú ni conocías al muerto y me viniste a pedir vaina y después me di cuenta que ni conocías al muerto. Aquí estoy, ya vamos a dejar eso ahí. Y aquí estoy para agarrapar los tubos, poner en grudo con esos papeletos y pegar los puentes. Ya eso no se hace. Ahora es pura redes sociales. Ahora es puro... ¿Cómo se llama? Banner y Flyer. Y bueno, y si Flyer le hacemos... ¡Ah, pero tú abriste, Tito! Ah, voy a abrirlo. ¿Se cree que quiere que me ponga a bailar? Tú te vas a poner a bailar, bueno. Yo te puedo hacer un par de pasitos y que ta, ta, ta. Ese, ese y que... ¡Tin, tin, tin! No. Quedo nada, racataquería. Lo que vamos a hacer. Yo me voy a ir a la calle, a los activistas, para que vayas. La bandera, las cuestiones. Búscate tu gente y ya tú sabes. Con todo. Eso ya está armado. Tú sabes que yo nada más tengo que decir... ¡Eh, ah, eh, ah! Y la gente llega. Lo importante de esto... Me gusta tu actitud. ¿Tú sabes por qué? Porque esto es lo que se necesita. Voluntariado. Y se necesita porque esta vaina es sin fines de lucro. Ey, ey, ey. Espérate. ¡Párame el carro ahí! ¿Cómo que sin fines de lucro? ¿Cómo así? ¿Qué tú quieres? Esto es una campaña donde vamos a ver qué pasa y si salimos entonces te apoyen. No, no, no. No vengas con esa porque fue lo mismo que me hizo patacón la vez pasada. ¿Patacón? ¿Qué patacón? Agarró el patacón y dije, no, que yo cuando salga yo te llamo y vino y me regaló un bono. ¿Qué le pasó con él? Me regaló un timbón. ¿Qué pasó con él? Este es patacón en Honduras. Después de esto, ¿dónde está patacón ahora? Yo no sé. Yo la última vez lo vi que dije unas votaciones de... 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 de cosa esta del partido interno. Ah, pero... pero el que es ahora mismo en el partido. Dije, domador de miembro. ¿Cómo hace domador de miembro? ¡Defensor de miembro! ¡Mira tú cómo es la cosa! Ey, ya como patacón dile que... Ay, ya, la que locura, loco. Uno tiene que adaptar la mente a la pobreza. ¡Hajajaja! Jajajaja El Reventor ¡Suscríbete!